Luego de que se dijera que Chiquis Rivera intentó contactar a su madre Jenny a través de una Medium, la intérprete de Paloma Blanca nos contó que a raíz de este suceso, encontró paz consigo misma. Una amiga mía me dijo, sabes que te quiero regalar esto, quiero que conozcas a esta persona, puedes hablar con tu mamá, te tienes mensajes, y pues por mucho tiempo decía yo que no, hasta un día que fui y realmente no me arrepiento porque desde ese día me siento más tranquila, tengo mucha más paz, de hecho mi familia no sabía de eso, yo me lo quedé. Hablamos de muchas cosas, hablamos de muchas cosas, hablamos de los niños, del negocio, de los problemas, y realmente me siento tranquila y yo creo que con eso han de saber más o menos lo que me dijo. La cantante aclaró que por el momento no habrá boda con Lorenzo Méndez, y aunque ya recibió el anillo, dijo estar esperando el momento adecuado. Es cierto, eso no es cierto, ni me gustaría casarme en agosto la verdad. Ya tengo según yo una fecha o una temporada que me gustaría casarme, pero no hay planes de boda ahorita en este momento, no hay fecha. Sí hay anillo, sí me dio un anillo, lo tengo en mi casa, que es su casa, pero en realidad ahorita yo creo que está todo en pausa en cuestión de la boda. Sería una boda en el verano, me gusta una boda así como en junio, julio, pues obviamente ya estamos en junio, no se puede ahorita, pero sí me gustaría, me gustaría en esas fechas, también septiembre, es una fecha muy bonita, pero veremos a ver qué pasa. Asimismo comentó que prefiere dejar atrás los pleitos con sus primas, y nos reveló que su tío Lupillo se encuentra bien, ahora que enfrenta un proceso de divorcio. Somos familia, somos sangre, yo no tengo ningún problema con ellas, no estoy de acuerdo con ciertas cosas que han hecho, que hacen, es mi opinión, mi humilde opinión, yo creo que también fue mi error defender lo que yo pienso que está en lo correcto, y pues de ahí la agarraron conmigo, pero yo no tengo problema con ellas. ¿Con tu tío Lupillo? Hablé con mi tío Lupe hace como más de un mes, yo creo que cuando se dio esto de que se estaba divorciando, le mandé un mensaje y me contestó muy bien, y dice mi abuelita que está muy bien, desde ese entonces no he hablado yo con él, pero mi abuelita dice que lo ve bien y lo ve fuerte. Con imágenes de George, informó para La Cuchara, Pavel Hunda. ¡Gracias!